A todas estas personas les preguntamos qué marca de llantas trae su auto, pero como todos ellos traen Goodyear, no se acuerdan. Y es que uno solo se acuerda de sus llantas cuando dan problemas, y en Goodyear trabajamos muy duro haciéndolas más seguras para que usted ni piense en ellas. No piense en llantas, piense en Goodyear.